Hola ¿Qué te hace pensar que no te puedo amar? ¿Cómo lo mereces tú? ¿Qué te hace pensar que no te haré feliz? Tú no me conoces bien Si se han dicho algo de mí, de mi manera de ser Quizás tengan razón Pero olvidaron decir que soy hombre con valor Y que tengo un corazón No te siente a la verdad Déjame llegar a ti Y ábreme tu corazón Suavemente y verás Que yo te amo Buenas noches por papá Tu festival Si te han dicho algo de mí, de mi manera de ser Quizás tengan razón Pero olvidaron decir que soy hombre con valor Y que tengo corazón No te siente a la verdad Déjame llegar a ti Y ábreme tu corazón Suavemente y verás Que yo Te amo Que yo Te amo Muchas gracias